Muy buenas a todos, bienvenidos a League of Legends Bueno, a ver, nuestro equipo está hecho por Jhin en top, he caído en la jungla, Lutz en mid, Jhin sea de carry y yo, Annie support Este tiene un Blitzcrank support, una Jhin sea de carry también, un Jax en top, un Udyr en la jungla sin flash Se está acostumbrando a gente a no pillar flash en la jungla, con una extraña razón Y una Nidale en mid Veremos que tal va la cosa Vale, ya con tres cargas que llevo, me parece bien, me va bien Eh, pues estoy con ganas de grabar, estoy con ganas de jugar No solamente a League of Legends, sino también a otros juegos Oh, la nueva cámara fija Si os fijáis no está centrado el campeón en el centro Centrado en el centro, valga la redundancia Sino que está como un poco ladeado Estoy intentando invitar un poco la cámara fija de Heroes of the Storm Solamente que la cámara fija de Heroes of the Storm, te fija el héroe en el centro Y tú puedes irte desplazando con el cursor hacia las esquinas Y se va moviendo la cámara Siempre con el campeón que te queda en el rango de visión de la cámara Pero te da un poco más de libertad ahora de televisión Bueno, 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 señor Excari Asesino de patatas, ese es el tío ¡Wergarurumon! ¡Ostras, es un Digimon! Ahora me acabo de fijar ¡Ay, Dios mío! Me acabo de recordar a mi infancia Que no hace tanto de mi infancia, ¿eh? Bueno, yo te voy un poco más, señor Vale Hasta luego, Pony Bueno, Blitzcrank, ojito con él Ojito porque si nos coge nos pueden destrozar Pero también tengo que decir una cosa Que nosotros tenemos el stun de la Verna Y eso nos beneficia un poco Sobre todo si Jins deja de pushen un poco en el early La cosa puede ser divertida en el late ¡Hala! ¡Vaya gol! Amigo, te acabas de lucir Aquí, te pego un... Mekin Mekin ¡Ajá! ¡Me golpearon! Bueno, nos vamos a pasar un poquito pillo en early Aunque yo creo que cuando tengamos nivel 2 ¡Ostras! ¿Esto qué? Cuidado Madre mía Es que os haya ido Madre mía ¡Escudo! ¡Oh, ni tan mal! Vale, vamos a ponernos la Q Y a la próxima que pillen a Jins Reventamos la cara de Jins en el día Vale A ver, Blitzcrank A partir de ahora mejor deja de acercarte tanto ¿Quieres? Toma, Spoon ¡Oh! Me dio a mí Que no cojan a Jins ¡Hala, hala! ¿Esto qué? Madre mía Si es que os ha... Estaba claro Si Blitzcrank me coge Me van a reventar No pasa nada Tengo que ir con cuidado Porque los ganchillos esos Me destruyen la vida Soy una niña pequeña No intentes cogerme Robot malo Bueno, si defendemos un poco hacia atrás Yo creo que la cosa puede ir bien ¡No seas mi hija! Sal de donde quiera que estés Me da aquí Bueno Ha sido un sitio píaz Es que me gustaría píaz a Jins Y meterle un... Una hostieja Cuidado, eh Cuidado, amiga Ese hombre tiene intenciones Muy... Viles y perturbantes ¡Hala, hala! Me ha cogido Pues... Toma toble stun ¡Pap! ¡Buelo! La que se ha liado, chaval La que se ha liado ¡Madre mía! Si le hemos liado tu parte El tío Easy Se me ha caído con la cara de tonto Si tuviera Flash La mataba a esa tía ¡Pipari pa! ¡Piro, piro, piro! Como le he hecho un Zap La que se lia aquí Vale, vamos dos mejor Me parece correcto Se les ha vuelto en su contra Ese... Ese gancho Si lo había yo Si es que si me pilla a mí Y tengo el stun Listo Es que... Es una cagada enorme Por su parte Tiene que fijarse mucho en eso Grifan ¡Ostras tú! ¡Racha de asesinato es el G! ¡Madre mía! ¡Maldre cero! ¿Quién ha matado? ¿Tres veces hallás ya? Bueno, también hay que decir Que Luz ya ha muerto dos veces Contra Niali Es que Niali está fuerte Encima es la cazadora de cabezas No tiene más ¡Vamos, Tibbers! Ay, ya se es más malo que la peste Tan la mierda como vosotros No pasa nada ¡Oh, no la has dado! ¡Madre mía, reportada! ¡Cuidado, eh! ¡Hard, jard, 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 jard! Que no nos coja el niño de los ganchos Nada, si que nos pushen Nos viene de lujo Vete para atrás, amiga Vete para atrás ¡Uh! Ha cogido un minion El minion del averno A ver ¿Qué hacéis a mi amiga? ¿Qué haces? ¡Vamos a ver! Tipi, tipi, tipi ¿Cómo se acerca el tío? Ese le mete una Q Tipi, tipi, tipi Tengo el stun cargado Dice G No entiendo cómo puede perder Yo tampoco, la verdad Porque es que Jazz contra G Debería de ganar Fácil Fácil no Pero debería de ganar Salto, saltito Salto No Que no te coja, eh ¡Oh! Madre mía Dat gancho Bro Pues para allá Pues para allá Voy por allá Toma Stun de la averno No pasa nada Se tiene que ir ¡Oh! Y casi me coge ¡Madre mía! ¡Que se muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tonta! ¡Madre mía, loco! Se ha suicidado Literal ¡Cuidado, Jinx! ¡Yo te protegeré! ¡Acércate a mí! ¡Tengo el stun cargado! ¡Toma, Pati Guarro Vale Pues ya está Es así Udira ha dicho Va, yo hoy no me meto Que viene la niña De los stuns Viene el poni loco Y me revienta la cabeza Salta Saltito, salta Madre mía Están rachas de asesinato ¿Ves esa? No, no os preocupéis Ni a Lee No creo que O sí Ni a Lee no puede carrilear O sí Pony, cuidado No te la juegues ¡Madre mía! ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Tío, sube al 6 Tía, súbeme al 6 Por favor Dame level up Que la reventamos la boca ¡Oh yeah! Voy a hacer una cosa Es un baiteo En realidad estoy jugando Con su mente ¡Toma! ¡Eh! ¡Hale, venga! ¡Fiesta! ¡Fiesta en la botlane! ¡Sí! Vale mía ¡Madre mía! ¡Qué fiesta! Me llevó la doble ahí Como un pro Ya, bueno Vamos a hacer la vara esta ¡Hombre! ¿Qué vamos a hacernos El ítem de Wars? ¡Hombre! Vamos a hacer daño a saco ¡Hombre! Aquí Que no hay miseria ¡Hombre! Que se note Que estamos aquí A tope Madre mía Vamos a otro 3 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hostia! Te han venido todos ¿Eh, amigo? Bueno Se ha llevado el mismo De siempre A Niali Le metemos un stun Y la volamos Entre todos O le meto un stun Yo creo que la vuelo Voy a poner Un warsete Por aquí ¡Madre mía! ¡Cuidado! Pi pori por piro 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 Pi pori por pi piro pi Voy para top Voy para top Voy para top A ese hombre lo pillo Si no lo mata ese otro Estoy llegando ¡Pap! ¡Papá! ¡Papá! ¡Abrazo del oso! ¡Papá! ¡Abracete del osete! ¡Vámonos tibers! Vamos a pucharle El midlane ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¿Esto va a ser susrendes? ¡Oh! Se ha acabado Nada más de verdad ¡Bien! ¡Pucheo a saco! ¡Vamos tibers! ¡Tanquea! Me trae zarpazos Vaya hombre Pi pori Pi pori Pi pori Ya hemos partido la boca Pi pori Pi pori Toma a ti Vaya hostia Es que mete esta cosa Loco ¡Sí, sí! ¡Arrácate! ¡Ah! Me cago en la leche ¡Kawin! Tenemos que haberle matado Loca ¡Yuhuuu! ¡Ah, más que aullar! ¡Va a poner un ward por su jungla! ¡Porque nunca estaré más! ¡Un ward por aquí! ¡Y un ward por ahí! ¡Obvia! ¿Y qué es Kawin? ¡Pero vamos a ver Lutz! ¡Haz algo con tu vida! ¡Madre mía! ¡Aquí viene el poni loco! ¡Si tuviera maná La liaba aquí parda ¡Madre mía! ¡Que se lía! ¡Que se lía! ¡Que se lía! ¡Madre mía! ¡Muy hermoso! Lleva a tener maná Y esto era la fiesta De las cabezas rotas ¡Uy! ¡Si tuviera flash! ¡Vamos amigo! ¡Yuhuu! ¡Casi me muero! ¡Me está haciendo todo el baiterino Para matarme Y no voy a caer ¡Oh! Espérate ¿Viene Yats? Tengo Tivers, gente Si queréis me la juego Pero no me apetece morir Si planeta me necesita La niña de los osos Se retira ¡Oh! 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 Vale, sin dolor Madre mía Yo llego con flash Y llego con todo ¡Oh! Han puesto un guarda ahí ¡Guarsita wey! ¡Cogedme a mí! ¡Venga! ¡Coged a la niña de los osos! ¡Madre mía! ¡Están muertas! La niña de la niña de los osos Ataca de nuevo Hola Tivers Apártate de ahí Anda Que te revientan Tirad dinero La Tivers tanquea Pero ¡Luuuuch! ¡Has fallado el equipo ¡Luuuch! Madre mía Que viene la loca La loca del alpiste Va a ser como que voy a ir En línea recta Uy no Ya no me giro Chaval No estoy tan loco Not today Ojo 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 a Lecarim Que lo pillan Vale Yo me voy a base ¡Oh! ¡Qué tonto! Madre mía ¡Qué retraso más enorme! ¡Qué retrasito! Vamos a hacernos un morello Anda Hombre Un de Andri Un de Andri Me podría reír Basto Madre mía Loco La niña de los osos Me estoy haciendo una build Voy de support Pero me estoy haciendo AP Por si no se nota Porque vamos bien Si no me habría hecho Con una bala de aserades Una piedra de visión Pero como vamos tan bien Pues Mira quien está ahí abajo Puseando a línea Cuál incauta Piro pi 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 Ahora me ha pegado Hoy se va corriendo ¿Por qué? ¡Eh! ¡Tibet! ¡Eh! Ahora Sí, vente Piro pi Piro pi Piro pi Madre mía Loco ¿Lo vas a reventar? ¿Lo revientas? Si consiguen Meterme un slow O algo A ver si me coge ¡Oh! Ha cogido a luz Maravilloso ¡Oh! ¡Le ha pillado! Destruido Vamos a otra Critivers Aniquilados Madre mía ¿Aniquilados? ¿Esto qué es? ¡Loco! Piro pi Piro pi Me voy de aquí Pero no sin antes hacer ¡Eh! ¡Eh! ¡Desprende tu fuego! Vale, ya está He cumplido mi misión Madre mía Esta cosa de support Es lo mejor Que va En realidad Yo que me he dado cuenta Sobre todo este último año Es que Da igual lo que juegues De support De top De mid De ad carry Si te apetece jugarlo Y te lo estás pasando bien Es muy difícil Que te salga mal Aparte Que Annie Es que Ya ve lo que tiene O sea Es que piensas a un tío Y lo revientas Voy 509 Madre mía Y el G3 de 3 Sabes que No mete poco Precisamente Un G3 de 3 Es difícil de parar Si su tiro Su Ya fueran feriados Te diría Vale Pero van Bastante en la mierda ¡Eh! Ahora sí Me va a coger ¿En serio? Pues me ha reventado Las cosas como son No me ha pasado nada Ahora todos los matan ahora Digo yo ¡Flashea! Por tu vida flashea ¡Madre mía! Te ha humillado Te ha hecho todo El humillación Loca La verdad No me he esperado Claro que es que El anígalico va 8-4 Normal que me reviente Una torta No me esperas Me ha sorprendido un poco Sabes que me haya reventado Ahí tan A los hardcore Madre mía Que ha muerto Bueno Moreno 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 El moreno Del averno ¡Buah! Que no os coja el distance Que os la lía ¡Moder mía! Le ha levantado la boca Madre mía Va allí Va allí Va allí el pentakiller El destructor De cabezas La han pillado La han pillado Vamos La han pillado En bragas Así como han pillado Allí Madre mía A esta también la matan ¿Pero esto qué? A ver si viene a por mí Hay una niña Indefensa ¡Pues sí! ¡Han pillado por mí! ¡Qué risa ha hecho! Es que hacía sordísimo Digo A ver si viene a por mí Si viene una niña Indefensa ¡Pum! ¡Ecarín! ¡Métele! A tú el tiro No le va a nadie Ha sido muy Ha sido la risa Ha sido muy gracioso Las cosas como son ¡Hostia! ¡Que se ha flasheado! ¡Madre mía! ¡Oh! Lo han pillado Lo han reventado ¿Pues no? ¡Oh! Casi se muere ¿Pero qué? ¿Pero qué haces loca? Vale Es ni alí Pero no eres superman Buah Yo a Jins esa Si la pillo La reviento Salta Saltito Salta Saltito Saltito Nos han tirado El top De acuerdo Esta cosa con la Q Pusea Que da gusto Uy Lo he hecho mal Creo que hicieron Hace no mucho Que la Q Le bajaba Hostia Me lo ha estado stun otra vez En serio Soy tan gilipado ¡Madre mía allí! ¡Hostia! ¡Que se gira! Se le ha ido todo el pinzote Amigo 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 Y esa también se ha ido todo el pinzote ¡Hola! Van todos hacia atrás Menos ese Que viene a por mí ¡Quieto! Anda hombre Que te estés quieto Niño Que me gira por ti ¿Eh? ¡Que te meto! ¡Vamos! 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 Y no he matado a Blitzkamp Que es que es inútil Tibbers ¡Es inútil Tibbers! ¡Es inútil Tibbers! ¿Para qué te pago? ¿Para qué te coso Si no es para que me defiendas? Voy a llevarme esto Nada Es que pensando Necesito poder algún Que otro ward Voy a hacerme un lian ¿Se ha hecho resistencia mágica? Nope 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 Cero resistencia mágica Maravilloso Joder por un momento Para hacer un lian Madre mía Madre mía que te ha cogido ¡Pues este hombre está loco! Ojo ve Va full AP Vale no, no Pero mete un huevo con el ulti Muy patalebre Joder La tía Esa es un problemón ¿Deseamos todos juntos? Reventamos la boca A toda esa gente Y después ya hacemos Fiesta en la piscina Madre mía ¡Hola! ¿Qué tal? Ok ¡Sí! ¡Tibers! ¡Oye Tibers! ¡Cómetelo por mí! ¡Tanquea Tibers! ¿Qué hace esta niña? Madre mía A ver qué pasa ¡Hola, hola! ¿Que atacan a Tibers? Madre mía ¿Están todos locos? Se les ha ido todo el pinzote ¡Oh! Un ping Un ping Sí, claro A mí me va a salar Con esa mierda Vale, fuera tu mierda Hay que vigilar Porque Joder Nos va a remontar Ya veréis Voy a quedarme aquí Igual pasa a alguien Que no sea ese ¡Hola! Soy una niña pequeña Madre mía Nos han reventado el bot La vez que hemos empezado Reventando Y ya de repente Nos han pillado ya un montón de veces Y nos han remontado ahí Eso nos mola Madre mía Adiós Jax Adiós Venga, un abruzo El stun de laverno Vamos, gente Llevemos ese edificio Madre mía ¿A dónde va? ¿A dónde va esta? Es que no entiendo Pero, ¿cómo es que no puede tirar tibers? Ah, que no lo tenía Lo tenía en cooldown Por Dios O sea, tía es lo que mete Pegad, pegad, pegad Pega, pega ¿Qué te haces la penta, loca? Madre mía Tenía puesto lanzacohetes Pues se la ha matado Ya te la mete ahora Y la mata Un enemigo Es imparable Métale ahí Métale con todo Métale, hombre No tengas miedo Vamos a hacernos el diante Anda Quiero reventar Quiero coger a un tío Y partirle el cráneo Ya sé, estoy muy violento Pero da igual Soy una niña pequeña Apenas juego a GTA Oh my god Huele a farmeo Huele a farmeo en top lane Madre mía ¿Cómo farmea a la niña? ¿Cómo farmea a la niña? ¡Eh! ¡Eh! Ah, ya está Ya tengo mi stun Y Stress Tengo que comprarme Un ping Tira Pip a pip a pip a pip No lo vamos a pillar Déjala Déjala Déjenla Yo creo que esto está más guardeado todo Que guardeadín Por aquí A mí me avizcan Como desguardea ¡Ay! Que me dan Hard, hard, hard Oh, Dios mío ¡Oh, Dios mío, ese lía! ¡Ja! Vaya Voy a guardarme de Stumpo sin Mierda Vale Te protegí, amigo Has sido protegido por la ninja Digo, la niña ¿Varón? Puede ser un buen momento para hacer un varón Siempre y cuando Tengamos visión Cosa que no tenemos, ¿verdad? Te ha pegado Te ha pegado un gancho Que te va a dejar Con las muelas Sacadas de sitio Madre mía Estamos claro Pa, 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 la triple de la niña La niña del averno Oye, esto puede ser una cuadra Penta, penta He oído penta He oído penta Penta, penta He oído penta Oh, he oído penta He oído penta Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Madre mía La niña La niña del averno Me ha dejado la No sé si me la ha dejado, ¿eh? No lo tengo muy claro No tengo muy claro si esa jeans me ha dejado al final o no Porque acá ha gastado flash Mucho Me da mal que Luz se ha enganchado con la jaula Que si no, no la ha matado Vale, vamos a hacernos Vamos a hacernos esto Va a full up esa Mira, ¿no? Yes Madre mía Loco Si es que ya lo he dicho La niña está rota La niña está Rota Ani hace lo que quiere Coge su oso Y te parte la cara Y ya está Madre mía A ver A ver Que los damajes ¿Dónde están? Hostia Vamos a ayudarle 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 Corre, corre Corre No llego, tío Hostia Que tapa ahí El hombre ese ¿Dónde es que es vaciar? No llego Eh, eh, eh Joder Me ha hecho todo el sniper Me cago in Madre mía Que ha sido reviento Oh Madre mía, Karim No te he visto Ay Vale, venga A pastar Vamos 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 Metela ahí Yo creo que podríamos Que ha pusheado Otra línea Sal de donde Quiera que estés Viene Jazz Por detrás Falta mucho Para llegar Falta mucho Para llegar Pues toma Falta más o menos Esto Anda, hombre Jejeje A pastar Vamos Vamos a ver Los damajes ¿Qué hacemos con los damajes Ahora? Toma Sí Venga ya Sí La Q Madre mía Karim Te has equivocado Objetivo Madre mía La triple Se puede hacer una penta Esta también No No se va a hacer ninguna penta Porque se pira corriendo Y allí Y allí El split pusher Ahí va El split pusher De la verbo Pues ha muerto No entiendo Por qué La Q Que he tirado Ahí A Nidalee No le ha No le ha afectado Se lo hacen Pero sobrado ¿Eh? A lo mejor Pérez una torre ¡Lol! Que casi le hace El KS De varón ¿Habrá alguien ahí? No No hay nadie Se ha salido Sal de donde Quiera que estés Me da mucho miedo Estar por aquí Gente Es que tengo La sensación De que está todo Más guardeado Que guardeado Vamos para allá Si aparece Por aquí Nidalee Le reviento la cara Hombre Yo si pillo A Jinx Nidalee O Deed Incluso Y Yash Creo que los mato De una ulti W Toma Son media vida ¡Hostia! Si matamos A Nidalee Ya está todo hecho Pero Manio Que me ha quitado Con la lanza Mil de una lanza Chaval O lo más genial Hostia Jinx Aunque yo creo Que puede incluso acabar Si Jinx no vaquea Cuidado con las lanzas De esas Que son Un destructor De planetas Madre mía ¿Habéis visto ese Jinx? Como se ha escapado ahí A una hostia Madre mía Claro Es que falta el support Y entonces pues Los damajes Voy a hacer ya mismo Un poco resistencia Mágica Chaval Porque es que me pone Hasta arriba Aunque bueno Yo creo que Aunque más resistencia Mágica No voy a resistir Las hostias De Saniali Madre mía 12-6-15 Una penta Ha salido aquí Bola Madre mía Madre mía Ji Ji estás en la mierda Amigo Estoy intentando llegar Toma Hostia Hostia Que me revienta No pasa nada Si que pasa Si Buah No, no Nos metéis ahí Me cago en todo Ahí lo ha hecho muy mal Jinx Se ha metido ahí Como si no podía pasar nada Ah Que fail Más gordo Hostia Casi te da lía Tú destruye Tú destruye Ahí estamos Destruye Pero destruye No destruye Madre mía Madre mía Luz Se matan Joder Esa ni alí Quita como mucho ¿No? El daño De ni alí Es Buah O sea Te mete con el gato Una E Y te mata a todos Al menos A ver Yo creo que si ahora Vamos todos juntos Y hacemos como Dios manda Yo creo que podemos ganarle Ya Pero si empezamos a hacer Lo que estamos haciendo Todo el rato De ir a uno por su cuenta Pues no Es que lleva muy yolo Míralo yolo Joder Ya tiene el ángel de agua Buah Casi le mato Tío Es que el tío Va muy yolo Tío El tío Se ha metido Él solito Contra todos El cabrón Madre mía No, no, no Muy mal Muy mal Tío Te voy a estar por Blitzcrank Cabrón Madre mía Que fail más gordo Pero da igual Ganemos o perdamos Pero lo he pasado Es lo que siempre Se dice cuando pierdes ¿Sabes? Es como Madre mía Va a ganar Corred niños Viene el amigo De las pentas Madre mía Que casi te ha hecho Pues lo mismo Ganamos y todo Yali, yali Yali, yali Yali, yali Como intenta escapar Yali, yali Como intenta escapar Se va a comer Se va a comer una hostia Oh, están muertas Uy Vaya tela Tu equipo ha destruido Una torre Putir no sé dónde está Madre mía Madre mía ¿Qué hace ahí? Madre mía Te mata Oh, 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 oh Ha sobrevivido Sí Madre mía Partida buena Me cago en la leche Si es que Ani Support Está rotísima Aunque hemos hecho mucho El tontaco Y casi nos ganan Nos podrían haber ganado ahí Si en vez de Bueno, es que justamente Ha aparecido Ya Resultado Y se os ha cargado A todos Eso también En fin Gente Ani Support Me la he hecho full AP Porque me apetecía O sea Jugar un poco así A los troll Estaba así con ganitas De jugar Así que nada Ha sido una buena partida Con venta incluida Así que poco más Ya sabéis Si os ha gustado Podéis suscribiros Para estar al tanto Cuando vais subiendo Vídeos de LoL Minecraft Héroes Y Monster Hunter Que es lo que subo Actualmente más Y nos veremos En el siguiente vídeo Hasta luego